Argumentos. Según Epicuro, la muerte no tiene nada que ver con nosotros. No podemos esperar de la muerte ningún beneficio o perjuicio. La muerte escapa a nuestro interés, es ajena o extraña a los vivos, y también a los muertos, como veremos. El primer argumento es el siguiente. Todo bien y todo mal radica en la sensación. Lo bueno es lo que se siente bien, lo malo lo que se siente mal. Así, el placer es bueno y el dolor es malo. Sin embargo, la muerte es la ausencia de sensaciones. Luego, la muerte no es ni buena ni mala, no puede afectarnos de forma positiva o negativa. El segundo argumento es el siguiente. Cuando vivimos, la muerte no está presente y no puede afectarnos. Cuando la muerte está presente, por lógica, ya no existimos y no puede afectarnos. Por eso, la muerte es ajena o extraña a vivos y muertos por igual. Por así decirlo, la muerte nos visita cuando no estamos en casa, y cuando estamos en casa no nos visita, nunca se hace presente, como puede afectarnos.